Han hablado algunos legisladores, están saliendo en los medios, uno de ellos Marcos Di Palma, y a raíz de su aparición, que parece ser en polémica en el VAR, bueno, hay un diputado que dice, en realidad no conocemos su voz en el recinto. Es así, estamos en comunicación con César Torres, diputado de Cambiemos. ¿Qué tal, César? Facundo Fernanda, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, qué tal, buenos días, Facundo Fernanda. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal, César? Un placer. Creo que es la primera vez que hablas acá en rendición de cuentas, por lo menos en Radio Real Política. Así es, sí, sí. Bueno, César, vos has señalado a una persona muy polémica, de hecho se lo menciona el loco, no sé si bien o mal, pero muy verborrágica, muy extrovertida, pero ¿qué pasa con Di Palma dentro del recinto? ¿Qué balance haces de estos años con este piloto, digamos, que incursiona a la política? La verdad es que lo mío fue una respuesta a una aseveración, un comentario que le hizo en un programa de un canal, digamos, de América, en un programa polémico, valga la revolución. Claro, claro, claro. Y fue responderle, digamos, estuvo bastante suave, me parece que estar planteando de quién es mejor o quién es peor, la verdad que lo ideal hubiese sido una propuesta superadora, ¿no? Decir que fulano, en este caso la gobernadora, es peor que, lo que podría decir es que, sí, que Mauricio, lo que podría haber dicho es que Chirón tiene mejores ideas en todo caso, pero bueno, no sé si le da, digamos, el coeficiente para decir esas cosas, por ahí no llega a eso, digamos, entonces a veces no se le puede pedir peor a Salomón. Ahora, ¿por qué aseverás que nadie conoce el tono de vos? Digo, ¿no ha hablado mucho? ¿Convengamos, César? En su comisión, sí, en su comisión entiendo, creo que preside Deportes, si no me equivoco, y ha hecho las reuniones y participó, de hecho se ha hablado con colegas míos durante un año, de hecho presenté proyectos en esa comisión y han avanzado, de eso no tengo nada para decir. Ahora, la verdad es que estar descalificando a una persona, primero tenés que mirar el ojo propio, ¿no? Digo, ¿qué hiciste vos en cuatro años? La gobernadora llevó adelante, 1.200 obras públicas, cambios extraordinarios y profundos en la provincia de Buenos Aires, la lucha contra el narcotráfico, más de 120 bunkers derribados en la lucha contra el narcotráfico, 8.000 funcionarios policiales separados del cargo, bolsonerados del cargo por corrupción, digo, el decreto para que todas las autoridades y los empleados públicos presenten su declaración jurada, digo, hay un montón de cosas que hizo la gobernadora, y este diputado, colega de otro bloque, hace un planteo, digamos, que ni siquiera mira qué fue lo que se hizo y lo que no se hizo, digo, estamos hablando de una persona que es noticia porque él recién realmente dijo que no había estudiado y tenía el título, lo había comprado, que estacionó su avioneta arriba de una casa, tiró cable, digo, me parece que son cosas que debería medir un poquito, mucho más en esta situación de tanta criticidad que tiene la política, me parece que lo bueno son las propuestas, no estar descalificando permanentemente, digo, desde el no trabajo, porque si vos me decís, no, estamos hablando de un tipo, con una prepotencia de laburo, que está todos los días, genera cosas, le dio, digo, volcó a recifes y está maravilloso, en su sesión electoral es una persona que camina todo el tiempo, bueno, ahí yo diría, retiro lo dicho, pero como no pasó todo eso, digo lo que dije. Sí, lo raro es eso, que también se anime, él tiene una soltura en los programas que lo convocan, sobre todo en la televisión, tiene una llegada, un feedback, que también mide, obviamente, en rating, esto los productores lo saben, y por eso lo convocan, ahora, es llamativo, porque uno ha estado cubriendo recinto, algunas sesiones claves, y Di Palma va, viene, porque es medio culo inquieto, pero digamos, se mueve ahí en el recinto, pero no habla, entonces, eso es lo que por ahí llama la atención. No, mentira, no, dice lo que dije. No, 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 la voz es verdad, no, no, yo no lo he escuchado hablar, sí. Entonces, esos son algunos detalles que, y además yo no me quiero poner en juego en mi colega, Yo reaccioné en base a un comentario, además, si querés, descalificador, ¿viste? Bueno, él tiene un problema con el tema femenino bastante grande, pero bueno, no es para que yo lo trabaje acá. Claro, vos decís que por ahí es más fácil criticar a una María Eugenia Vidal que a un Mauricio Macri para Di Palma por una cuestión de machismo, algo así. No tengo duda. Yo lo que veo, César, que también se ha dado cabida también a un Di Palma que no hable, como así también otros, porque hay otros que también son, digamos que no se les conoce el tono de voz, tanto de senadores también, digo, ¿no? La falta de debate en recinto, que esto pasa también en algunos consejos deliberantes, y vos, un clima de época en lo legislativo, que dicen, no, pero en realidad el recinto, si hay trabajo en comisión, no es tan importante. Digo, se ha también bajado el precio de las reuniones en recinto. Entonces, Di Palma también está acompañado por ese clima de época. Es cierto, pero no es mi caso. Digo, yo, la verdad, vamos a ver las copias tan giráficas, yo hago por mí. No, está bien. Entonces, digo, revisemos los años legislativos, los cuatro que a mí me tocó ser diputado, y confrontemos, si querés, copia tan giráfica, participación, yo no, 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 a ver, quiero ser muy concreto. A mí me pareció que se había pasado de revoluciones en el comentario, y la verdad que dije lo que sentí, que no le conozco la voz, no le conozco la voz, ni a favor ni en contra. Y salí a hablar solamente para descalificar a la gobernadora, en algo además que no lo plantea bien, porque si lo revisás, pasa esto que te digo, hay un montón de cosas que se le pueden justificar, o puede decir que se hizo bien o se hizo mal, a lo que no puede decir es que es peor y que no hizo nada. Me parece que hay cosas que hay que poner claro sobre los cursos. Y en este caso, la verdad es que, así como él hizo una expresión verbal, bastante agresiva por su lado, yo hice otra expresión verbal, que además tampoco pensé que iba a tomar esta dimensión. Pero lo que tengo, no me ha visto... No, está bien. Y en una coma, de lo que dije, a mí me parece que se fue de comentario, me parece que es, te diría, hasta machista el comentario, me parece descalificador. No existe ese tipo de construcción política. Y además, te vuelvo a repetir, digo, hay un ámbito que se llama Cámara de Diputados, donde se hace poder presentar proyectos, poder no presentar ninguno, pero sí estudiar otros y sostener y cambiar. Y yo, yo digo, en la parte de su comisión, no tengo nada para decir, porque sé que las cosas pasaron y caminaron y lo aclaré al principio de la conversación. Ahora, después, en el resto, no me cierro. A mí lo que me resulta peligroso, haciendo un poco, porque ayer lo decía con mi compañero, no puntualizando en el caso de Dipalma, pero sí en los que tienen la plata o los medios para llegar a un programa y hablar ahí. Y, digo, que eso no sea reemplazado en un futuro por un cruce o un debate que pueda ser justamente en recinto y que se termine debatiendo, viste, en otros ámbitos. Digo, me parece que eso también es lo que uno ve. A mí me parece maravilloso que el debate se haga en la Casa Legislativa. Lo que es real también es que hoy tenés debates en cualquier ámbito, en un café tenés debates, en la actividad pública tenés debates. Estamos en época de la electoral y ponés una mesa en los dos y se genera un debate. Pero en el ejercicio democrático, me parece que aquí la ausencia de Manuel Mosca, digo, en estos tres años, si uno se pone a pensar, digo, la gestión ha dejado mucho que... Sí, ha dejado mucho que desear. ¿Por qué ausencia? Porque no... ¿Por qué ausencia? ¿Por qué ausencia está la asencia? Sí, bueno, pero hasta de licencia, por una denuncia de acoso, es un verdadero papelón. Es un verdadero papelón. Sí, ¿cómo que no? No, es el presidente de la Cámara de Diputados, de María Eugenia Vidal, la mano derecha de María Eugenia Vidal, que tiene que convocar a las sesiones. No lo hace porque está denunciado por acoso, ¿no? No es una... Sí, yo... Bueno... Entonces, ¿qué ámbito van a discutir? Así sí tienen un presidente de la Cámara de Diputados que está denunciado. ¿Puedo hablar yo? Sí, claro. Sí, sí, César. Bueno, me parece que están mezclando absolutamente las cosas. Manuel, fue a todas las sesiones que tenía que ir. Todos los diputados tienen derecho a licencia. Y lo de Manuel está en una etapa de investigación judicial. Bueno, pero no se están dando los debates. Bueno, no, no. Y mirá, si queréis... Yo, me llamaba a usted para hacerme la nota. Por supuesto. Seguí vos. No tengo problema, Facundo. Yo no tengo drama. Pero, digo, no me llamé para hacerme una nota cuando hacés un monólogo. No, si estás hablando. No, pero sí, pero te interrumpís. Entonces digo, si yo te escuché, si querés me escuchar. Y si no, todo bien, te vuelvo a repetir. No hay problema. Yo digo, a mí me llamaron por lo de Dipalma. Vos metés el tema de Mosca. Yo te quiero hacer el tema de Mosca y seguís insistiendo. Bueno, a ver. Es una etapa judicial. Hay una investigación. Tiene que la justicia decidir sobre la situación de Manuel Mosca. Ahora, lo que no puedo decir es que Manuel Mosca no va a trabajar porque presidió y presidió todas las sesiones que tuvimos. Sí, fue... ¿Puedo presidió todas? Muy pocas. Hugo, yo por eso digo lo del clima de época. Para mí, trasciende Mosca, trasciende Salvador. Digo, ya venía pasando en el ciolismo. Esto es mi opinión, Cesaré. Esto, por ahí Facundo, piensa distinto. Vos también. Mi impresión, yo siempre defiendo y me encanta verlos debatir. Me parece que el ámbito legislativo, para mí, de los tres poderes, yo me quedo con el legislativo por una cuestión personal. Digo, pero a veces la ausencia de sesiones de encuentros, uno como periodista también la ve. No tengas dudas. No tengas dudas que aparte pierde riqueza la política en general. Porque además, en lo que se denomina cuerpo legislativo, en lo que es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la producción que tenga, digamos, sirve para la vida útil de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, o también te sirve para descartar cosas, que eso es una propuesta que el otro día se ve al bloque. Es que, digo, hacer una sesión para sacar leyes que no son de uso común. Digo, yo sé que es antipático lo que digo, pero hay un montón de leyes que están y que figuran en el esquema del digesto de la provincia de Buenos Aires. Es que había que sacarlas, digo, porque no funcionan, porque no sirven, porque son vetustas y viejas para la lógica de la provincia de Buenos Aires. Entonces, digo, esas cosas las podés hacer sesionando, participando en comisiones, sesionando, teniendo la reunión que tenés que tener. Digo, cada uno sabe la responsabilidad que le corresponde. y la tarea que tiene para llevar adelante. A mí me tocó presidir una comisión, que es la Comisión de Obras Públicas, la llevo adelante, hago las sesiones que tengo que hacer, o sea, las reuniones que tengo que hacer, comunico lo que tengo que comunicar, debatimos, en más, creo que tengo que tener cerca del 80 o del 86% de producción efectiva en los proyectos que han presentado mis colegas, que no son de mi bloque, la mayoría, son de la oposición, que estoy hablando de pedir informes, de modificaciones a algunas partidas, cosas que además uno considera que son útiles y que además, digo, nos volcamos, fuimos con la Comisión a recorrer obra pública para que den el visto bueno, para que auditemos, digo, cada uno elige la forma que tiene de trabajar y además tenés esa posibilidad, esa enorme libertad de poder hacerlo. En mi caso, ahora, después, el resto del funcionamiento, yo no soy quién para andar diciéndolo, no, en el caso puntual del diputado de Palma, hice la aseveración que hice y la sigo sosteniendo, que era un poco lo que le quería estar a la tarea. Por mi parte, la última, tiene que ver con esta tarea en la cual se te ve muy entusiasmado, digo, hay más César Torres en la legislatura, digo, ¿te gustaría continuar esta tarea? ¿Te sentís cómodo? A ver, sí, no estoy en ninguna lista, o sea, mi mandato termina el 10 de diciembre del 19, pero en el momento que voy a seguir colaborando con la gestión, trabajo para que las cosas salgan, para que se produzcan, estoy recorriendo permanentemente en mi caso la primera sección electoral, aunque ahora estoy recorriendo algunas secciones vecinas, y atendiendo cosas que tienen que ver con lo que me gusta hacer, la tarea social, el vínculo, digamos, con los comedores, con las murgas, con los centros culturales, trabajando mucho áreas que tienen que ver con el tema de la infraestructura o la política pública, para que las cosas sucedan y no sea un título o un cartel, que las cosas pasen, sino pasen a ser recuento entre el ejecutivo, el legislativo y el vecino para que las cosas sucedan, que muchas veces, digo, solamente empujando algo sale mucho más rápido que esperando la burocracia, digamos, que tiene lamentablemente el sistema estatal. Entonces, hacer de puente, me parece que en esta etapa de rupturas y de grietas, me parece que es fundamental. En esto, yo estoy construyendo puentes. César, te agradecemos, un placer haber hablado con vos, haberte conocido, este, bueno, y lo mejor, para el tiempo que resta, que queda legislar, sabemos que están en receso, pero que seguramente van a retomar las reuniones, y que se conozca la voz de tu compañero, porque también es importante. Bueno, muchísimas gracias. Sí, vamos a seguir en la tarea, yo una vez por semana voy a La Plata, seguramente, para revisar cosas de comisión, o proyectos que van entrando, en las que me toca presidir, en las que estoy participando, que son cuatro comisiones más, y además aprovecho para atender cuestiones que por ahí no las puedo atender cuando estoy en, o por zona norte, o por el oeste de la provincia de Buenos Aires. A disposición para cuando usted guste. Igual. Y muchas gracias por la nota. Gracias, César, un abrazo, eh. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Ahí estamos, con el diputado provincial de Cambiemos, César Torre. Bueno, yo quería una salvedad, ¿no? Porque, porque,